La Escuela de Derecho y Ciencia Política UIS impulsó el Foro Internacional Justicia Socioambiental Desmantelamiento Supranacional Extractivista, un espacio para contextualizar a la comunidad en general sobre la actualidad de nuestros ecosistemas naturales. El objetivo de este espacio es contextualizar a las personas, a los estudiantes, a las comunidades, a los movimientos socioambientales, contextualizarlos sobre la grave problemática de las demandas internacionales contra el Estado colombiano y cómo esto se conecta con los grandes proyectos extractivistas que ponen en riesgo el agua y la vida. Estudiantes, movimientos socioambientales y comunidad en general se dieron cita en el Aula Máxima de Ciencias para el desarrollo de este espacio informativo con la participación de panelistas internacionales y profesores de esta escuela UIS. Estos espacios académicos son importantes para poder llegar a la sociedad civil, para poder llegar a esas instituciones donde se toman las decisiones y decirle al gobierno nacional que es necesario revisar la populación de Colombia en estos mecanismos de solución de controversias, de inversiones entre Estado y multinacionales. La universidad continúa promoviendo espacios para el abordaje académico de temas de interés sobre el acontecer nacional, donde la comunidad pueda participar activamente con propuestas que otorguen posibles soluciones a problemáticas del país.